ocurridos durante la noche del viernes y la madrugada de hoy sábado en San Pedro Sula y municipios aledaños. ¡Comenzamos! En una zona montañosa y dentro de un riachuelo en Santa Cruz de Yopoa, se encontró el cuerpo sin vida de una persona de nombre Ramón Antonio Mejía López, de 44 años de edad. Era maestro de un centro educativo y tenía varios días de estar desaparecido. En la 13 calle 8 avenida del barrio Paz Barahona, dos vehículos colisionaron. Al parecer, un conductor no respetó las señales de tránsito. Gracias a Dios, solo fueron pérdidas materiales. Una enorme rama de un árbol se desprendió del gigante guanacaste que dañó algunas viviendas y el tendido eléctrico. Gracias a Dios, en ese momento no pasaba nadie por la calle. Al lugar llegaron los bomberos para cortar las ramas y liberar el paso. Esto sucedió en el barrio Morazán de San Pedro Sula. Solos y a la interperie se encuentran muchos indigentes, entre ellos ancianos, mujeres y niños que viven en medio de la basura en pleno centro de la capital industrial sin que nadie les brinde una mano amiga. Un fuerte accidente se registró en la 15 calle y el segundo anillo cuando dos vehículos impactaron, resultando una dama herida de nombre Norma Reyes. Según versiones de las autoridades, uno de los conductores no respetó la luz del semáforo, pero serán las cámaras del 911 que juzgarán al irresponsable chofer. Estos son los hechos más relevantes ocurridos en San Pedro Sula y alrededores. En cámara y edición Karen Sierra, Mary Pineda y el apoyo de Jorge Calona. Soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla, Televisión Digital. Buenos días.